¡Hola amigos y youtubers! ¿Cómo están en el día de hoy? Aquí estamos en un nuevo video y somos... ¡Danti! Y vamos a jugar nuestro juego favorito que jugamos todos los días cuando no estamos grabando Es... Es... Es un juego que es nuevo para el canal, pero este juego lo jugamos en 2017 Por si hemos equivocado a una palabra o nombre Pues... Sí, corríjelo en los comentarios ¿Está listo Tito? ¡Sí! Ok, si quieres jugarlo, abajo de la descripción está... Ok, ahora juguemos Y tiene que elegir esto para jugar con dos personas ¿Está listo Tito? Sí, a ver... Yo soy... VB y... Esto... ¿Y yo soy...? ¿Para qué es... Abajo ¡Yo, yo son...! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo miedo! Ok, tenemos otro, un escrito ¡Uno! Un de uno Llamatete potame ¡Dejame explicar el video! El mundo... A veces da señales de haberse vuelto loco Déjame ser Tú votame A ver yo soy el mohado Yo soy el fiel Que puede pasar muy fácil Ahora estamos luchando A muerte Tenemos tres vidas Y hay escena graciosa Como esa Cállate, cállate tonto Entonces escena Ramdurin Son de maldoso Puede ponerse al video Voy a ponerse al video Por ejemplo ponemos jugola Si tomamos jugola Así no es el vuelo ¿Estás listo para volar en serio? Dos, uno Espera Espera Déjame ir a otro lado Ya meto en el equipo Posta Meto Ay que llego allí Ven a... Ah Tito ven acá Quiero darte un abrazo ¿Qué es lo que le han hecho? Por eso Mía Marís Mira Mira qué es lo que le han hecho ¿Qué es lo que le han hecho? Okey Tito ¿Como te llaman? Pichi Toc Toc ¿Quién es? Andés Andés que viene cada mes soy tu auto entonces escena el ámbulo wut Wut Tengo miedo ¡Hola! ¡Con fin! ¡Y Cuerpo Moano! ¡Quiero un abrazo! ¡Soy el tipo que abraza! ¡De bali! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Si quieren poder subir más! ¡Entonces! ¡Chao! ¡Amigos! ¡Y voy a terminar el video! ¡Si ando a Dayo! ¡No! ¡Si quieres suscribirse! ¡Ve a mi canal de mi hermano Mario y estaba mostrando en la descripción! ¡No! ¡Sí! ¡Papi! 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 ¡Papi!